Bueno, cómo llega en velocidad, qué bueno el toquecito para orientar la pelota y luego magnifica la definición. Fíjate qué bien llega, con mucha potencia, se la coloca y bate al guardameta. Pero es que, además de la celebración del pistolero, el segundo gol es todavía mejor. Míralo, mira dónde recibe, cómo se perfila y cómo la clava en la escuadra para hacer todavía en el primer tiempo su segundo gol. Han empatado los dos filiales, pero hoy Vinicius se ha salido con el Castilla. Segunda vez, en su primer minidermi. Un tipo que solo necesita seis minutos para marcar su primer gol oficial. Con rapidez, poderío. Cuando le dejan y cuando no. Pero cuando menos te lo esperas, va y te sorprende. Un tipo que sabe cuándo es el momento perfecto. El momento de pedirla y hacer magia para dejar con esta carita a Lopetegui y recibir felicitaciones de todo el banquillo. Y sí, también se dio su primer revolcón. Protagonizando este polémico enfrentamiento con Tachi.